No creemos en ellas, desde luego aquí en este programa. Vamos a hablar con nuestra reina particular de En Boca de Todos, nuestra reina británica, Helen Wade. Helen, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues como no podría ser de otra manera, aquí está lloviendo el viento y aquí me veis con mi paraguas particular de la coronación, o sea que... Con la mía en Jack. Aquí seguimos, sí, sí. Más británica que tú, nadie es, desde luego. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis después de tomar tres días de fiesta? Vaya resaca de tener allí. Pues sí, sí, pero resaca de agotamiento, ¿sabes? Porque llevo tres o cuatro días de quince horas haciendo directos y bueno, hoy es el último día ya que me queda, pero vamos, desde las cinto de la mañana estoy en planta, o sea que bueno, aquí estamos para contaros todo lo que pasó, todo lo que vimos, todo lo que sentimos. Pues vamos a ello. Ya me... Venga, vamos. Helen, hay un momento, hay una escena, no sé si la has visto tú, de Carlos III, que está... Ese es el Carlos III más, no sé, bravucón, podríamos decir, ¿no? Ahí en la carroza donde dice, no podemos llegar nunca a tiempo, me estoy haciendo viejo aquí. ¿Cómo has sido recibido ahí en Londres? Pues mira, aquí la gente que lee los labios, no sé cómo se llama eso, pero se dieron cuenta que como había llegado la carroza del rey Carlos y la reina Camila, perdona que tengo a un grupo escolar aquí que casi me van a... Sabes, perdona, es que otra vez la vuelta a los turistas aquí. Perdona, el rey Carlos y la reina Camila llegaron con su carroza cinco minutos antes de lo previsto a la ceremonia. Sabes que todo está cronometrado. Y qué pasó, que tenían que esperar que entraran William, Guillermo, el príncipe de Gales, la princesa de Gales, Kate, con sus niños a la abadía, a la misa, porque no podían entrar ellos antes que los príncipes de Gales. Ellos tenían que entrar último por protocolo, los reyes, ya sabéis. Y estaba en la carroza, Carlos, hay que ver que nunca llegamos a tiempo. Estaba ahí un poco contrariado, por así decirlo. Y tanto, hombre, es verdad que cuando estás en tu coronación y sabes que todo el mundo te está mirando, te cortas un poquito, ¿no? En este caso, Carlos, ha sido ahí el mismo, ¿no? Muy natural. Por cierto, la tensión familiar era palpable. Veíamos a Harry como se fue de los primeros. Y al otro lado del charco, una foto de su hijo con Lady Di. Casualidad, ¿no? ¿Verdad, Helen? Bueno, pues no, porque no hacen nada de casualidad, ¿sabes? Ellos ponen las fotos que más van a compartirse, que más resonancia tendrá con todos los amantes de la princesa Diana, del príncipe Harry, de toda esa parte de la familia. ¿Qué pasa? Que Harry tenía un coche esperándole. Justo la puerta detrás mía, esa puerta que se ve ahí, ahí había un vehículo esperándole, específicamente cuando terminara la misa para meterse, que se metió directamente de la puerta al vehículo. Se metió enseguida, no se paró, ni fue al festejo de Buckingham Palace, ni comió con su familia, cosa que le dolió también mucho a su padre, que fuera así tan escueto, hiciera acto de presencia, y luego cogiera el coche y el primer vuelo vuelta a Los Ángeles. Pero los duques de Sussex, desde allí, desde Montecito, en California, tienen que mantener, sea como sea, ese vínculo público, para que le vean ese vínculo con la familia real británica. Porque si no, ¿quién se va a acordar de ellos? No siguen siendo relevantes en lo que es la imagen pública de allí. Y si te parece, Helen, esto todo fue muy solemne, los actos del día, pero es que luego vino la fiesta. Vamos a repasarla con Isa. Sí, porque ese multitudinario concierto en el castillo de Windsor fue la guinda del pastel. Ahí sí que pudimos ver a la familia real británica mucho más relajada y al príncipe Guillermo dedicándole desde el escenario estas palabras a su padre. Como dijo mi abuela cuando fue coronada, las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro. Sé que ella está ahí arriba, mirándonos, y sería una madre muy orgullosa ahora mismo. Papá, todos estamos muy orgullosos de ti. Qué emotivo, ¿no, Helen? Arranca ya la carrera de Kate y de Harry hacia el trono. Pues sí, fue muy emotivo esas palabras del príncipe de Gales, Guillermo, en el concierto de anoche, que por cierto fue un espectáculo de luces, de música, de bailes, de imágenes. Fue precioso, si lo vieron ustedes ya sabréis de lo que hablo. Y fueron muy emotivas sus palabras. Y la gente estaba como, ¿sabes? Le aplaudía y había muchísima emoción, porque también hizo alusión a su abuela fallecida, la reina Isabel, que estaría mirándolos desde el cielo y que estaría muy orgullosa de su padre, ¿sabes? Y de la familia, de cómo había ido toda la coronación. Y eso, pues mira, la gente se emocionó con eso, porque él es muy campechano también, tiene esa amabilidad con el público cuando habla, el príncipe de Gales, Guillermo. Y sí, gustó muchísimo. Pues Helen, vamos a dejarlo aquí, pero antes solo te pediría si nos puedes enseñar otra vez ese paraguas tan británico que tienes. ¿Sabes? Mira, me lo bajé, ¿sabes por qué? Porque había un turista que pasaba detrás mía, un niño, no sé si lo viste, es que me lo quería mandar. Ah, pues eso no, ¿eh? Y yo eso no lo he ido a permitir, ¿sabes? Pero vamos en directo para nada. Mira, te tengo algo más bonito. Helen, que te queremos, que muchas gracias desde Londres, un saludo. Muchas gracias, un saludo a todos. Besazo. Adiós. Vamos a hablar de otra reina, de la nuestra.